¡Sale! ¡Susana mía, por lo menos date cuenta! ¡Susana mía, por favor, me deja a mí de mirar! ¡Tú me estás dando mala vida! Nuestra representación del mundo, nuestra corporosidad del mundo Así lo ha retratado la gente de Conicet en un hermoso cuadro que le pintaron Nuestra alma en pena de este mundo es, sin dudas, el señor Pedro André Gabriel Federico Osvaldo Bellani ¡Pedro Bellani! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bueno, ahora justo me agarraste, me veo complicado, claro, no sé si... ¿Sabes qué? Lo veo atareado, ¿verdad? Como cansado, como que estás un poco... El fin, se termina la semana y yo encima tengo problemas que no se resuelven tan fácilmente ¿Viste? Esos problemas que necesitas por alguna razón salir a comprar en un contexto de normalidad Tal vez no son tan problemáticos, pero yo tengo problemas con el papelado, con cosas en la casa ¿Con qué estás teniendo problemas? Empapelado, no, 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 no dije papelado No, no, porque ya salía a comprar y no podía Que el empapelado, yo no se usa más el empapelado, ¿eh, Johnny? No, sí, pero yo te interesa En el 97 que no se usa más el empapelado Qué raro, claro, a mí no me dijeron lo mismo Raro, no, no se usa más Bueno, me habrán encajado De alguna manera u otra yo estoy empapelando la casa y no se pega, tengo problemas Esa mancha que vemos blanca ahí al costado, ¿eso es el empapelado que se le está despegando? Es que es raro, me parece que me metieron en un musón porque era medio... ¿Esa de dónde es la habitación esa? Seré curioso Porque mire qué paisaje hermoso ¿Eso es su casa acá en La Plata? No, mi casa en Marbella ¿Tiene una casa en Marbella? Tenía que buscar un lugar tranquilo Tiene un papelado en la casa, qué desperdicio, porque podría estar... Desperdicio es la cantidad de almohadas que tengo, que nunca las uso Sí, la verdad que tiene un montón de almohadas innecesarias, totalmente ¿Por qué se me da? Pero tu almohada parece la mancha donde me da... ¿Eso no es coronavirus? ¡Uf! ¿Eso no corre a la cuestión que has contado? Bueno, saque, córrase de ahí, tírele algo Atención, ¿qué dijo coronavirus? Apareció más fuerte que nunca No, tírele algo, tírele una... Sí, algo, un isoporno, algo de eso Belloni, se nos va a contagiar de algo, una podregón Cierra esa puerta, por favor Bueno, ¿cómo ha estado Belloni? ¿Bien? Bien, bien, contento Yo, a ver, ya el arranque del fin de semana justo tenemos a nuestra columnista Sofía Hoy que me hace la compañía en esta opinión de... Sí El fin de semana es motivo para abrir, ¿eh? Ah, cierto, ustedes se emborrachan el viernes No, no, no es que nos emborrachamos, pero bueno... Ya hacen machanga en su casa solo, una cosa triste Perdón, la última vez vos participaste, no sé de qué te hiciste Yo participé de un juego que hicieron Que los maté, los maté jugando al Visionary ¿Estás seguro que te fue tan bien? Sí, la verdad que nefasto, nefasto lugar Más allá incluso de los acuerdos sociopolíticos que tenía Manu Orbe Nuestra columnista de Sustentable Que uno ponía el lápiz así Y ella se decía Un elefante cruzando un puente Y ganaba Nada, raro Una dudosa procedencia Hay revanchas Quiero incorporar ya a nuestros panelistas A nuestras panelistas A nuestros panelistas Para hablar de un tema Que me parece interesante Para debatirlo en estos momentos A ver con una publicación que acabo de hacer en las redes sociales Una ¿Cómo le va, señor Santiago Carruso? ¿Bien? Muy bien, mi querido Claudio Pedro, ¿cómo andan? Hola, Sofía Rock Hola, ¿cómo le va? No le digamos Sofía Rock porque dijo Nos acabó Pedro el programa Dijo, no, yo soy más que rock A mí me gusta también el folclore Perdón La cumbia Ah, bueno, pensé que le tenemos que decir Bueno, escúcheme Quiero hacer este debate A ver si coinciden o no Sí Cosas cotidianas Que les molesten Por ejemplo Es decir Que si yo fuera un neurótico sacado Estaría prendiendo fuego a mi casa Cada vez que me pasa esto No llego a ese límite Me molesta mucho Que me quede la esponjita Para lavar los platos Abajo de los platos Y de la soya sucia Pero mucho Pero mucho ¿Pero por qué? Una distracción Por distracción O sea, voy a lavar los platos Y no lo encuentro Y digo, ay, está ahí abajo Yo ya abrí la carilla Está todo sucio Porque encima Viviendo solo Es como que No hay más responsable que vos Claudio Me remarcó que estoy solo Me remarcó así como Qué dolor Qué tipo jodido Bueno, pero si le molesta Ya vivir solo Me imagino si vive con alguien No, no Pero ahí tendría un chubo expiatorio Es verdad Yo hoy sé que Las cubeteras que no están llenas En el freezer Son por mi culpa Claro, a eso a mí me refería Ahora con el periodismo Tengo un problema cotidiano Ajá ¿Cuál? Me está molestando ¿Con el periodismo? Sí ¿Por qué? Le cuento El periodismo En estos momentos Está atravesando Nada Es un desafío Tener que grabarse En la casa ¿No? Y cuando grabamos Las noticias Por ejemplo No tiene que filtrarse Ningún sonido ambiente ¿No? Es difícil Hablando Así de cosas científicas Del COVID-19 Blah, blah, blah Y de repente Hay unos pajaritos Hay unos pajaritos En la ventana Que están en el árbol Que están cantando Un montón Está haciendo referencia A alguien puntualmente ¿Podemos saber quién? ¿Cómo? ¿Usted está haciendo referencia A algo muy puntual ¿O no? No, no Son unos pajaritos Que se filtran En el sonido del micrófono Cuando grabo O los perros También Ah, pensé que hacía referencia A alguien concreto Que le había pasado Con el tema del periodismo No, no, no Habló de mí De mí Ah, está bien, está bien Pensé que había visto algo En la tele Que le habían molestado Eso el sonido ambiente De alguien En este contexto Se ha normalizado Que se escuchen pajaritos O bueno Yo estoy cada tanto Mira a ver si la gata No piensa No piensa Sí, la otra vez Majul hizo un programa Desde la casa Y se escuchó un sobre Entrando por abajo de la puerta Sería el cartero Que le estaría justo Llevándonos el resumen De la tarjeta O algo de eso Y yo justo escuché Sí, quiero volver A algo que decía Claudio Algo que a mí Personalmente Siempre trato de evitar Que me molesta Que es sacar Ya que dijo Lo de la esponja Y la bacha Y lavar los platos Y demás Sacar las sobras Que quedan ahí En esa parte Yo creo que a usted Les quedan los platos sucios Saca todo lo que puede Tira las casuras Las compas Lo que sucede Y quedan igualmente Yo soy de las que van Cocinando y van lavando Neurótica Me parece Ah, mire usted Pero aún así En el filtrito Que le pueden llegar A poner en la bacha Se va juntando Unas pedazas De cositas Que nuevamente Es peor Sí, pero eso es por desidia Porque no debería Quedar así Porque eso Que cae ahí Son restos de comida Restos de comida ¿De dónde salen? De la olla O sea, la olla La tendríamos que haber Vaciado bien Antes de limpiarla Del plato Que tendríamos que haber Vaciado bien Es una cadena La S tiene 35 años La S la traje de No me voy a comprar una S Solamente para brindar La traje de mi vieja Cuando nos vinimos a estudiar Mi vieja dijo Miren Fue como la entrega De la espada Es la llave Es la llave de la casa Sí, sí La S en que la trajimos Pobrecita Allá está chunga Se le pegan las cosas Yo la despego Todavía es pero igual De hecho La deuda con los acreedores Es tanta guita O tres S Estamos negociando eso La verdad que Eso me es que Un man está ahí Que no sabe Qué va a hacer Esas cosas Nunca van a bajar El precio de las S No, es verdad Para mí deberían Escenirizar la economía Sí En lugar de poner el dólar Como moneda Poner las S Es más estable O si ustedes tienen Un ahorrito Y quieren invertir En vez de decir Pero bueno No puedo comprar una casa No compro 4 o 5 S Me compro la S Es cierto Una S es eterna Esencialmente Es algo que te queda Para toda la vida Así como se lo donó su madre Sí chicos Pero uno no compra la S La compra siempre Como alguien de la familia Y uno se la podera La hereda Hay cosas que nunca se compran Y siempre hay en una casa Empezando por Esen Escaleras Escaleras Esuallas Balde El balde Nunca vi a nadie Que compre un balde Pero siempre hay un balde En una casa La mesa del comedor La nuestra Es de mi abuelo Pero nosotros tenemos Muchas cosas Alguien la compró Sí es verdad Es cierto eso Alguien en algún momento Compró esas cosas Bueno Vamos a hacer un programa De televisión Ya que estamos acá hablando ¿Les parece? Vamos a hacer un programa Vamos a empezar a hablar Sobre lo que tiene que ver Con la música Si le parece bien Sofie Music Bueno Sí Hay novedades Sofie Music Me gusta Sofie Music Suena bien Ojo Cuando arranque su carrera musical Voy a ser su representante Ya que no voy a tener hijo Voy a tener mucha plata El 50% El 50% El 50% Que el 20% Chicos En algún momento Me voy a poner a cantar Así como el periodista deportivo Quiere ser futbolista Nosotros queremos hacer música Totalmente Totalmente Bueno chicos Atención Porque hay novedades En la música De la Ciudad de La Plata Siempre hablamos De nacional Internacional Ahora venimos para aquí Para la Ciudad de La Plata Los Peces Raros Anunciaron en sus redes Que va a haber Nuevos lanzamientos Los viernes Sobre todo El 5 del 6 Anunciaron Ya mañana El 12 del 6 Y el 19 del 6 Así que van a ser Canciones guardadas Ya Y recuerdos en vivo Dicen los chicos Así que estar atentos A las plataformas digitales De los Peces Raros Que ya Uno los está extrañando Son las bandas típicas De la Ciudad de La Plata Que no tienen en vivo Son esas bandas Que conoces Yendo a ver a otra banda Y que hicieron soporte Y que te quedaste Que se van descubriendo así Los Peces Raros Los Peces Raros Son para ir a verlos A ellos Igual Un show Bastante bueno Uno los descubre A esas bandas Las descubrí Porque justo Tocaron con otra banda Que te gustaba Saliendo Saliendo a la noche Señoras y señores Se descubre mucho Acá en la Ciudad de La Plata Es una cosa Siempre va a venir Con alguna información nueva Sí Totalmente La Encordada Otra de las bandas Platenses Que sacó material Se trata del segundo Corte de difusión De su próximo material Que estarán sacando Se llama TV El tema Me llama la atención Porque lo grabaron Según la ficha técnica En agosto 2019 Pero habla Como de una contaminación Así que habría que preguntarle A los chicos Qué onda Si tienen algún adelanto Del COVID No No lo habrá grabado Raro Y que este que apareció ahora No El chico hindú Capaz que le metieron La letra ahora No Pero bueno Dice que fue grabado En los estudios En 2019 Así que habría que preguntarle A los chicos Son unos copados bárbaros Van a sacar Un material Así que hay que Estar atentos también Pero bueno Este es el segundo Corte de difusión Que se llama TV Y lo pueden buscar En YouTube Perfecto Más recomendaciones Para escuchar música Nueva Links Música Lanzó Ruderal Que es la continuación De Ruinas Ruinas Es un material Que sacaron el año pasado Y ahora sacaron Otros seis temas Esto fue editado Sí En cuarentena Realizado ahora Este EP Cuenta con la participación De artistas De otros países Así que está bueno Para escucharlo Gente de México De Colombia De Perú Y de aquí de Argentina Participan Un Fus de Ley Y Francisco Sonu Sí Música Ponen Y el disco Se llama Ruderal ¿Qué es un EP? Un EP Es como Un disco Más corto EP Es como Corta duración Ah bien O sea que Tiene pocos temas Claro El otro El Long Play Es como Más largo Como cuando Compramos los primeros CDs pirateados Yo me acuerdo Cuando compras los primeros CDs pirateados Te venían con menos temas Es como El término De los discos De antes Que se usaban Y ahora se recuperaron Un poco ¿Usted tiene para escuchar Disco? Sí Tengo un Winko ¿Y qué escucha? ¿Qué disco escucha? Dictia Un disco de Dictia Porque lo amo ¿Tocadiscos viejo O nuevo? Porque ahora se están vendiendo No, no Viejos Ah, tocadiscos No compact No, no, no Tocadiscos Ah Santi Aunque no parezca No play El Bueno Última información Esperen, esperen Esperen un segundito Algunas licencias Que nos damos aquí En de una No A ver No Me encanta Ah, es una bestia Historia Claudio Historia en de una ¿Anda? ¿Qué es lo que está? Miraculante Espero que llene ¿Qué es lo que está? Están rayados ¿Y por qué es lo que está en la pared? No, no Porque dijo los que están rayados Así que asumimos Claro, esos son los que están rayados Están hechos mierda Ya está ¿Me puede decir el nombre De alguno de los rayados? No, son de tango Uno de discos viejos Uno de jazz muy berreta De la Argentina Uno de los iracundos No, que está bien Que está enruchado Con el sábado Este es por propósito Me parece Para poder pegarlo Bueno, ¿qué más Sofí? Sí, última noticia También Volvió La banda De rock Guacho Era un power trio Ahora se convirtieron En LMDG Que significa Laboratorio Músico Digital Gráfico Está buenísimo Lo que hace Guacho Siempre En todos sus formatos Ahora pasaron A estar en una versión Un poco más electrónica Y no tan power trio Ya sacaron sus discos De esa forma Y está muy bien Que se vayan Vayan mutando Inventando cosas Que se yo Sacaron un álbum Ahora El 29 de mayo Que tiene 6 canciones Ahora son así Los discos Duran 34 minutos 35 minutos Está bueno Escuchar música Y está bueno Escuchar música En esos formatos Son más cortos Porque bueno La tecnología es así La tecnología es Es adaptarse también Digo, es adaptarse también A eso, ¿no? De hecho A mí me ha pasado Con estos discos Digo Yo creo que nosotros No somos una sociedad Capacitada En la actualidad Para escuchar en disco ¿Por qué? Porque son 4 temas 5 temas Se corta Y te tenés que levantar Darlo vuelta Algo que no estamos Y mucho menos hoy en día Acostumbrados a hacer Ya no estábamos Acostumbrados con los CD Imaginate hacerlo hoy en día Que toda la música Yo creo que sí Puede ser más un consumo Como muy específico Del sábado a la noche O yo tenía Una ex compañera Que tenía un winco también Y era eso Como que en el momento de Poner una canción Y a la cuarta Bueno Había movimientos No es que estábamos Sentir al panza al aire A escucharlo Había movimientos Le dijo Pedro Es un consumo Muy específico No es Tiene su mística Tiene su mística Exactamente Gracias Una anécdota Había movimientos Bueno Dura 4 temas La charla Bueno ¿Qué cosa? Ah Mire usted Muy bien Millón y 4 temas Mucho más Sobraban 3 y medio Yo soy un EP Ok No forma de escuchar música Exactamente Va Que han ido variando Y que bueno Está bien Igual Igual ustedes Escuchan un disco entero Desde el comienzo O van haciendo rato Sí No no Yo estoy Estoy escuchando discos enteros En Spotify Pero De cosas que voy descubriendo Yo Yo escucho discos enteros A mí me gusta Concebir la obra En su totalidad Y de la manera Para la que fue pensada Como el Maléu Ferreira Antes de crearse lo dijo Así que Yo escucho discos enteros Y al que no le gusta Y plata no va Han empezado los tiros Es el día de hoy Que compras CDs ¿Cómpras CDs todavía? Sí No sé en dónde comprarlo No sé en dónde comprarlo No sé en dónde Mucho inmundo No Si Yo Lengo mi Quería ¿Vas a meter el chivo? No Sí Compro No, 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 no Perdón ¿Qué disco está escuchando ahora Santiago Caruso? Y Ahora Por ejemplo Estoy mucho Con Con el De Cerati Con esta gira Que hizo en Monterrey Me ha Me ha ayudado mucho Esta cuarentena Pero por ejemplo El último del Indio Solari Lo compré El último de Babasónicos Otra banda que me gusta mucho Lo compré Espera, espera Necesito saber un disco Que no dirías Que escuchaba Porque hasta ahora Dijiste todo A ver ¿Está que te gusta La media de las Decime que tenés El soundtrack De la serie de Luis Miguel No, no, no Un consumo No, a mí me gusta A mí me gusta La música pop Rock Y no, no, no La verdad Hasta Luis Miguel No llegué No llegué A Chano Lo menos digerible By Chars Lo menos digerible Que tengo por ahí En la discoteca By Chars Pero me encanta Ray Chars Es un éxito Yo quiero decir Que no conseguí un disco De Arjona Porque si no Tendría Arjona Acá puesto en el tocadisco Todos tenemos Todos tenemos Todos tenemos Un disco Escondido De algo Que nos arregla Sabes que yo tenía Mire, creo que lo tiré a la mierda Pero tenía El del juez Arias Acá Mandamos un beso grande Sí, porque Pero canta Sabía Estaba sacando un disco Con tres temas De folclore Pero me parece Que ya no lo tengo acá Quiero aprovechar Este crossover Porque preguntarle de música A nuestro Columista de deportes Está bueno Pero también quiero saber Qué onda Sofí en esta cuarentena Con los deportes Porque hablamos un poquito Fuera del aire Y ella preguntaba Por el fútbol Es una persona Que le gusta sentarse A ver deporte En general Me gusta mirar Me gusta mirar Fútbol random No sé ni quiénes son Pero me encanta mirarlo Puedo estar Una hora mirando fútbol Mira usted Yo estoy totalmente Maravilloso Totalmente en contra De mirar fútbol Que no entiendo O sea, miro fútbol Cuando juega gimnasia Cuando juegan los equipos Que se están por ir A la vez con gimnasia ¿Qué preferís? Que vuelva el fútbol argentino Y corra riesgo Sabemos que no va a pasar Pero Que gimnasia vuelva a estar En peligro de descender O tener que mirar De acá a fin de año La Bundesliga La Liga Alemana Mirar la Liga Alemana Por más que me importe Tres carajos Quién juega Por más que no la mire Sí Ahora Si mañana vuelve el fútbol Pero no vuelve gimnasia Me va a importar Lo mismo que la Liga Alemana Ah El partido de Temperley Nueva Chicago No me interesa Lo resumimos Lo resumimos Claudio A que a usted No le gusta el fútbol Simplemente le gusta gimnasia Exacto Listo Me gusta gimnasia Después el resto Que haga lo que quiera Que me importa Claudio Por el cumpleaños de gimnasia Cumplió 133 años En el club Sí Lo recuerdo Ayer Y ayer tiramos cohetes Y ayer festejamos Parte de las noticias Que va a dar El señor Santiago Caruso En un rato Que tiene que ver Con algo que bueno Más o menos se esperaba Pero que hubo ruidito En un momento Pero vamos a meternos En la información deportiva Santiago Caruso Antes de contar Esa hermosa novedad Que nos ha emocionado A todos Que nos trajo Para hoy ¿Por dónde quiere que arranque? ¿Por Europa? ¿Por Argentina? Por Argentina Ya tengo que preparar la placa Ah bueno Por Argentina Entonces A pedido de nuestro productor Número 1 El mejor de la televisión argentina Bueno Además de Maradona Y su renovación con gimnasia Fue noticia En las últimas horas Deportivo Riestra Un equipo que también Tuvo un cierto vínculo Con Diego Maradona Hace algunos años Bueno Su presidente Víctor Stinfale Amigo de Maradona Bueno Lo llevó a Diego A algún entrenamiento A algún que otro partido Que vaya a visitar A los jugadores Al vestuario Pero ¿Por qué fue noticia Deportivo Riestra En las últimas horas? Porque Se le cortó Ahí está Ahí está Ay que susto Parece que estamos tocando Intereses que no se tienen que tocar Cortó el micrófono Santiago Gruso O atención ¿Qué pasa? Estamos hablando Algo que no se debía ¿Qué pasa? Deportivo Riestra Bajóguita a la universidad Para que no hablemos de ellos Tengo el que se me la boca ¿A dónde lo tienes? Ahora sí No, ahí se escucha Bajo A ver, hable Parece que Los mails De Majul Involucraban ¿A nuestro partido? A Deportivo Riestra Ya, señor Me están censurando Ahora sí Ahora sí Parece que la gente De Afi Son hinchas de Deportivo Riestra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Afi? Me están censurando Bueno Me están censurando No les gustó Las últimas columnas Yo sé que venía A meterme con gente Por ahí Importante Del mundo del fútbol Te dijo Gastón Escudero No tenés idea Otra vez Le censuraron el micrófono Ahí está Claramente La última columna Dijo Gastón Escudero Espero que esto lo levante ¿Qué cosa es raro esto? Estuvimos hablando Mucho tiempo Con él antes Hace dos horas Que estamos hablando Y pronto dijimos Deportivo Riestra Y se cortó el micrófono Por demás extraño Por demás extraño Bueno Vamos a tratar De hacer Todo rapidito Así no Evitamos las censuras ¿Qué pasó Con Deportivo Riestra? Fueron descubiertos Que el plantel Volvió a entrenar Por supuesto Que de manera ilegal Porque no cumplieron Con el confinamiento Obligatorio El plantel de Riestra Regresó a los entrenamientos Se estima que lo hizo Durante varios días Algunos dicen Entre 15 y 10 Un motivo Que desató Un verdadero escándalo En el fútbol argentino Hoy hubo declaraciones Cruzadas de todos lados De la AFA De miembros Del gobierno De la ciudad Diciendo que no solo Se pueden someter A sanciones deportivas Sino también penales Por supuesto Porque están Cumpliendo con Con lo que dictaron Los organismos de la salud Y también El gobierno nacional Un detalle no menor Que encima Deportivo Riestra No sé si lo saben Es un equipo Que milita en la primera nacional Es decir La segunda categoría Del fútbol argentino Entrena En bajos flores A muy pocas cuadras De la Villa 1-11-14 Uno de los asentamientos Más importantes Que tuvo El coronavirus En las últimas semanas Uno de los Focos de contagio Que hubo En la ciudad De Buenos Aires Bueno Un motivo Que por ahí Agrava un poquito Más Esta situación Ya de por sí Particular ¿No? Sí Sería una iconía Que a los futbolistas De un equipo de fútbol Le cae una sanción penal Está bueno Es una buena Veremos si lo patean Adentro del arco O afuera Bueno Por supuesto Que todavía No se sabe Qué es lo que va a suceder En cuanto a sanciones O no Esto Por supuesto Vuelvo a reiterar Se sató Un escándalo Al respecto Así que A esperar A la Uno cree que Va a ser muy fuerte ¿No? No sé si se Entra Un poquito De puntos Mira Claudio Para que sea Una idea Sí Para que sea una idea Deportivo Riestra Es un equipo Que viene arrastrando Viene arrastrando Algunas irregularidades Por llamarlo De alguna manera Por ejemplo Hace algunos años Mientras peleaba El ascenso A la primera nacional Justamente Ellos estando En la B metropolitana En aquel entonces Se le descubrió Que no tenían Las distancias Reglamentarias De la cancha O sea La cancha No tenía las dimensiones Reglamentarias Sino que habían sido Modificadas Muy raro Y el arco Bueno Esto Las áreas No El arco Como digamos que sí Pero las áreas Por ejemplo Vamos a entrar Desaños Alteradas También mucho Se lo relacionó A Deportivo Riestra Con el poder Político Y también De la Asociación Del Fútbol Argentino Repito Víctor Stinfale Un abogado Muy reconocido Y de mucho prestigio También En el ámbito Tiene Fuertes lazos Y vínculos Con la gente Que maneja La Asociación Del Fútbol Argentino Entre ellos Claudio Tapia El presidente Muy bien Nos quedan cinco minutos Así que nos tenemos Que comentar Con el fútbol europeo A ver Qué pasa A mí no me interesa Pero Sofía Oliva Fanática del fútbol europeo Está feliz Con que dé esta información Antes Rapidito Salió el primer Futbolista profesional En dar coronavirus El primer futbolista Masculino En dar coronavirus Agustín Cardoso Volante de Tigre Bueno Había pocos casos Hasta ahora En el fútbol argentino Habían sido dos En el femenino La arquera De excursionistas Estefani Rea Camila Godoy Futbolista de River Y Tiago Vanega Un chico De la novena división De Racing Club De las divisiones imperiores Agustín Cardoso Primero En hacerlo en la primera división Del masculino Vamos con Europa Porque Vuelve el fútbol En Europa Sí señores Ayer Volvió Portugal Se jugó la fecha Número 25 El viernes Es decir Mañana ya Arranca la Bundesliga La liga alemana Que ya se estaba jugando Pero arranca la fecha Número 30 El jueves 11 de junio Arranca la fecha Número 28 De la liga española El sábado El sábado A las 17 horas Mallorca Barcelona El regreso De Lionel Messi A la actividad Lo que todos los futboleros Estábamos esperando La vuelta De Lionel Messi El mejor futbolista Del planeta Después Nos vamos Dos días más tarde Sábado 13 de junio Vuelve el fútbol En Italia También Con las semifinales De la Copa Italia Juventus Milan Napoli Inter Cruce entre los cuatro Equipos más importantes De Italia Si se quiere Así que La verdad que vale la pena ver Y en Inglaterra La Premier League Va a estar comenzando El 17 de junio Con los partidos postergados El fin de semana siguiente 17 es viernes Al fin de semana siguiente Volverá la actividad Con la fecha número 30 Que es la que se está disputando Bien Perfecto Muy bien Nosotros Yo no voy a ver el fútbol La verdad ¿Qué está poniendo Belloni Esa imagen que estamos viendo No, ¿qué pasa? Que claramente ¿Eso es la Bundesliga? No, bueno No sé si la gente Estaba en el retorno En estos momentos Aparentemente Molestamos y mucho Porque yo como productor Me metía Eso es fútbol Mande mails Mande mails A la IFA A la IFA A la FIFA A la IFA A la IFA A todos Y de que me mandan Un poco de archivo De material de archivo Porque la verdad Que no estamos Necesitamos Claro, de contenido Y bueno Me mandaron esto Yo no sé si Pero ustedes también El retorno Lo que tiene ¿Pues eso Belloni? Eso es fútbol De Eso se imagina lo real Japón-Camerún 3 a 3 Japón-Camerún ¿Ves? Estos son los partidos Me cortan 3 carajos Ustedes miran después Los partidos Yo les pedí El contenido De la FIFA Me mandaron esto Y dije Mira ¿Campón-Camerún? Partidazo, Claudio Partidazo Es una porquería Mirá lo mismo Verdad Con Camerún Que un partido De la Bundesliga Me cortan 3 carajos Partidos esos Si no juegan Antes de irnos Puedes preguntarle Si ve los bloopers En el fútbol Si le gustan Si, me gustan Me gustan Si Por alguno en especial Lo dice Por ejemplo De arqueros Bueno Si, bueno Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado Del otro lado Muchas gracias Por habernos Acompañado En el día de hoy Ya nos quedamos Sin tiempo Señor Pedro Bellón Y muchas gracias Por haber venido Miren como se le acomodó La luz Cuando terminó el programa Tenemos que grabar A estas horas Lo volvemos a hacer Bueno Muchas gracias Por haber estado ahí Gracias Sofía Oliva Muchas gracias Señor Santiago Caruso Nos volvemos a ver En los próximos días Hasta luego